Hola, este es el primero de una serie de vídeos que voy a publicar en mi blog Arte Tarot sobre psicología. Psicología, psique, alma, logía, estudio, o sea, estudio de los procesos del alma, que es lo que te preocupa, lo que te excita, lo que te mueve, pero también lo que mueve al mundo. Llega un momento en que la inquietud, que quizás siempre estuvo ahí, se hace escuchar, ya sea a través de un síntoma, a través de una depresión, a través de la fatalidad. Si uno permanece apegado a esas grandes figuras que siempre dominaron tu vida, a las que no se acercó, en busca de seguridad, bajo el signo de la mano dura, puede encontrarse que eso que se espera de uno, que eso que uno cree ser y lo que realmente es, lo que hay en uno, le lleven a una contradicción insalvable, donde se genera neurosis, alienación y, consecuentemente, sufrimiento. Y claro, ¿qué hace uno con esta patata caliente? Bueno, puedes acusar a la sociedad, puedes acusar a los políticos, al maltrato a la infancia, pero hay que tener en cuenta de que este dedo acusador tiene sus límites dentro de sus propios presupuestos. Y el presupuesto es que tú te vivas como víctima inocente y pasiva de las circunstancias, como si yo no estuviera ya contribuyendo, pues dándole juego a los valores actuales de los que soy tan responsable como cualquiera en un mundo que es como es y a cual contribuyo, me guste o no. Los feos quieren ser guapos, los pobres buscan ser ricos, los que no han sido queridos no, buscan ser amados y al final solo se quiere pasar de estar abajo a estar arriba. Pero aquí no se queda nadie, ni tampoco se cuestionan los prejuicios que llevan a esta desigualdad, porque esto querría decir cuestionarse uno mismo. Y eso sí que no, porque uno quiere lo que quiere. Y claro, si me pica, me rasco. Y al final todo se reduce en una cuestión de salirse con la suya, coge el dinero y corre. Y frente a este desamor ya, ¿a quién le importa nada? Frente a una separación sentimental o un fracaso de cualquier nivel, pues uno busca sentirse compensado. Y cualquier cosa que vaya, que no apunte en esa dirección, pues lo mira con recelo. Entonces si ahora te digo, venga, vamos a abrazar lo que venga, lo que sea, aunque lo veas como lo peor, tú me vas a decir que no, que me lo coma yo. Bueno, quizás ahí todavía no te has dado cuenta de que lo que viene, o lo que ha venido, no está para que tú lo cambies, sino quizás para cambiarte a ti. Que tú te consideres especial, que tú te consideres víctima de las circunstancias, que para el caso es lo mismo, bueno, pues solo es una manera de justificarte ante la vida, de buscar excusas interiores o exteriores. Pero en realidad lo que importa no es ni lo que hay dentro ni lo que hay fuera, sino lo que hay entre, que son las gafas a través de las que ves la realidad, en la manera de vivir lo que se presenta. Porque entonces es como que, ¡buah! ¿Cómo puede ser que esto que me obsesiona tanto y a otras personas, pues parece no importarle? Otra cosa que me bloquea, esto otro, bueno, y me genera una ansiedad que no puedo con ella. Bueno, evidentemente, allí hay otro que está hablando, que no eres tú, pero que habla a través de ti y que busca ser escuchado. Desde Barcelona, un saludo, Sergio López.